Y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad, va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, nuestras notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrutar, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Por lo tanto, fomentar esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para fortalecer esta concentración, esta capacidad de prestar atención, esta fuerza de voluntad, la primera es aprender a enfocarnos en cosas positivas. Es decir, tomar la decisión, y esto puede ser un ejercicio de clase, un ejercicio personal, decir hoy me voy a fijar en tres cosas buenas que me sucedan y hablar de esas tres cosas. Basta mirar algo con mucho interés para que se vuelva interesante. Y una cosa que puede ser una cosa muy pequeña, que estás en la calle, te sentas en un banco, ves a alguien pasar, estás en clase, te fijas en un compañero, en la profesora o en el profesor, en algo que te están comentando, y eso lo trabajas y lo hablas y lo piensas y lo meditas e incluso lo escribes, eso te puede ayudar a fortalecer tu atención. Otra cosa es saborear, saborear desde los sentidos. A veces estamos aturdidos de tanta hiperestimulación. Entonces, de repente comer algo y decir, ¿esto sabe? Y si hay una mezcla, pues esto, aquí hay tomate, aquí hay queso, aquí hay macarrones, aquí hay guisantes. Es decir, ¿a qué saben las comidas? El frenar ese aturdimiento para, de repente, saborear los sentidos en los niños es algo mágico. De repente decir, silencio, ¿qué escucháis? Un coche de bomberos, un coche policía, una música, una melodía, el grito de alguien. Eso ayuda a que los sentidos tomen más importancia y yo frene todo para enfocarme en algo particular. Y cuando uno consigue enfocarse en algo particular, está fortaleciendo su capacidad de prestar atención. Enseñar a los niños a discriminar, a saber dónde está el bien y el mal, a saber dar pilares seguros de criterio. Porque si no te metes en internet y no sabes dónde está lo bueno y lo malo, no sabes dónde están, dónde te están engañando y dónde no. Hay un momento que te llega tanto al teléfono que cada día es una noticia. Yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo, esto seguro que es mentira y de repente te das cuenta que es verdad, pero sé buscar si está bien o está mal. Yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar si está bien o está mal, para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega a lo que realmente vale la pena y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos, antes de comer, sentados en el salón de casa con música clásica y mi padre cada uno según la edad que tenía, todos leíamos y era algo que fortalecía nuestra lectura. A mí me parecía importantísimo volver a la lectura. La lectura es solamente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer y yo recomiendo leer en papel porque no leemos igual en papel que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad y ya lo sabemos hoy en día. Cuando uno tiene el papel, el libro va pasando la página, hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Y sobre todo que cuando leemos, por ejemplo, noticias, hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima y esa famosa multitarea, de la que tanto nos han hablado, no es tal. Es una alternancia continuada de la atención. Es como una atención completamente distorsionada. Te presto atención a esto y a esto y a esto y a esto y cambio el foco de atención rapidísimo. Entonces, hacer muchas cosas a la vez baja eficiencia, aunque pensemos lo contrario. Es verdad que tenemos sensación de hacer mucho y nos sentimos de repente muy realizados, pero la realidad es que lo hemos hecho todo mucho más superficialmente. Entonces, lo que hagas, hazlo prestando toda la atención posible y si ya le metes corazón al asunto ya ni te cuento. Es decir, estoy escuchándote y te escucho no solo desde los sentidos, sino también desde el corazón. Es decir, utilizo ese sentimiento, utilizo la compasión, utilizo el alma, utilizo lo bueno, la generosidad, para conectar contigo de la mejor manera posible. Yo creo que pocas cosas en esta vida, pocos piropos nos gustan tanto que decir cuando estás con alguien, también esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí. Es decir, hay algo especial que surge, que se transforma, que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo. Yo en mi consulta, por ejemplo, no tengo puesto un ordenador, yo escribo en papel, porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor, que no haya absolutamente nadie a que nos rompa. Yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas, porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa, que se dé cuenta que solo la escucho a ella. Por eso muchas veces tengamos cuidado. Cuando estemos con nuestros hijos, dejemos el teléfono, miremosles a los ojos, incluso agáchate y ponte a su tamaño. ¿Cuántas veces oigo, y mis propios hijos te lo dicen, que es más importante el teléfono que yo? Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfono, mételo en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea. Las dos manos abiertas para abrazar, para conectar. Y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea. Pero si entras con el teléfono en la mano, ya has generado un disruptor. Y ya has generado que esa conexión, esa capacidad de prestarle atención al de enfrente, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas y espejos que se activan. Tú sonríes, yo sonrío, te abrazo. Y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario. Y si es algo tan importante, termínalo en el rellano. Y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta. Pero si no, espera. Es lo que buscamos, tener una sociedad que le importen los demás, que no vayas solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. Creo que hay una obsesión, efectivamente, como tú bien dices, de aprovechar el tiempo. El famoso FOMO, que ahora se habla tanto, es lo que se denomina el Fear of Missing Out, el miedo a perderme algo. Entonces constantemente me meto, veo si ha pasado algo a nivel mundial, personal, familiar, me meto en los chats, me meto en los portales de noticias, con un miedo constante. Y hoy en día, eso, ese mundo digital, nos hemos visto inmersos en un estado de alerta constante. Yo recomiendo muchísimo quitarse las notificaciones de la pantalla. Soy yo quien domino el dispositivo, soy yo quien domino las alertas, no las alertas a mí. Porque siempre va a pasar algo, siempre hay algo. Has escrito en un chat, el chat del colegio de tus hijos, las noticias que están pasando todo el día a nivel mundial de cualquier cosa, porque siempre están pasando cosas. Es decir, la pantalla nos ha convertido en unas personas que nos cuesta mucho más relajarnos y mete nuestra mente en ese estado de modo simpático, de modo de cortisol, de modo amenaza, tan tóxico para el organismo. Por otro lado tenemos la cronopatía. La cronopatía que es la enfermedad del tiempo. Patos, enfermedad, crono, tiempo. Siempre haciendo cosas, siempre haciendo cosas, nunca puedes parar. Decía Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Pues a veces esa prisa, sin parar, a un sitio u otro, hace que no seas capaz de frenar. La persona que sufre de esa necesidad constante de la hiperactividad y del hiperactivismo, cuando la frenas de golpe, tiene ansiedad. Y por lo tanto, en esos casos, a veces lo que es necesario es decir, oye, un momento, no puedes pasar de todo a nada. Tienes que aprender poco a poco a bajar los escalones, porque tu cerebro no permite ese salto. Ese salto tan inmenso, lo que de repente puede generar, es un ataque de ansiedad. Y en alguna ocasión, yo lo he visto en consulta. Y luego, por otro lado, tenemos el perfeccionismo. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Siempre está inquieto, alerta, porque hay defectos en todo lo de su entorno. Esto podría estar mejor, esto se podría hacer de esta manera. Mi tesis doctoral, mi trabajo, mi casa, el orden, la ropa, los niños… Y eso, a la larga, genera una insatisfacción vital, porque la vida tiene un componente muy grande de imperfección. Cuando uno es muy perfeccionista, esto puede desarrollarse en trastornos obsesivos, trastornos obsesivos compulsivos, y conocer el impacto que esto tiene en la salud va a ser muy importante. Entonces, ese estado de alerta mantenido, tanto por la cronopatía, por el FOMO, por el tema digital, por el perfeccionismo, por la necesidad de hacer cosas constantemente en este mundo tan frenético en el que nos ha tocado vivir, apasionante, pero frenético en el que nos ha tocado vivir, tenemos herramientas. Algunas ya las hemos ido hablando durante este rato de conversación, pero me gustaría puntualizar otras. Y me encantaría deporte con naturaleza. Hay estudios interesantísimos que no es lo mismo hacer deporte en una ciudad que hacer deporte con naturaleza. Incluso estos estudios se han realizado poniendo a la gente pantallas inmensas con un bosque, con un lago, y ver qué pasa en su cerebro y cómo van eliminando ese cortisol y cómo se va gestionando todo ese estado de bienestar. Se sabe hoy en día que cuando uno consigue hacer deporte en la playa, en la montaña, en la naturaleza, se relaja mucho más. Hay una parte de uno mismo que en la naturaleza conecta mucho mejor y entra en ese modo parasimpático mucho mejor que en un gimnasio. Ojo, si solo tienes al gimnasio, pues adelante porque es lo que tu cuerpo necesita. Por otro lado, me parece fundamental todo el tema de aprender a conocer nuestro cuerpo y conocer cómo va somatizando mi cuerpo. Entonces, como el primer mecanismo ante la angustia es hiperventilar, la taquipnea, esa necesidad de generar más oxígeno en el cuerpo, esas taquicardias, hoy en día conocemos una manera fácil, fácil entre comillas, de frenar ese estado rápido de taquicardias o estado de alerta. ¿Por qué? Porque como hemos hablado al principio, cuando yo noto una amenaza, lo primero que sucede es que mis pulmones y mi corazón cambian su forma de latir. De repente me to subocanadas de aire mucho mayores, tengo respiración mucho más entrecortada y superficial, pero lo que sucede es que entra más oxígeno del que debería y todo el cambio del oxígeno y el CO2 en mi cerebro va a generar desde esa visión borrosa, los hormigueos, esa sensación de malestar tan conocida. Es decir, ese estado físico de tantísimo malestar en un primer momento tiene mucho que ver con ese oxígeno y con ese CO2 que sale y entra de forma disruptiva en mi organismo. Por lo tanto, si en ese momento uno aprende a respirar de forma profunda y con conciencia, es capaz de generar un estado de calma dentro de sí. Y esto tiene mucho que ver con varios músculos de mi cuerpo, entre ellos el diafragma, que es el encargado de que todo esto suceda. Cuando yo respiro profundamente y mantengo la respiración unos segundos y luego la saco con profundidad y ya si soy capaz de ponerle un pensamiento positivo, yo siempre digo de pensar en alguien a quien quieres mucho o un pensamiento de agradecimiento, de repente al cabo de unos minutos mi cuerpo funciona mejor. Al final no deja de ser un movimiento físico donde nosotros vamos trabajando diferentes tipos de respiración, mantener la respiración que al principio cuesta, pero como un hábito incluso para dormir por las noches. Yo a muchas personas cuando no consiguen descansar les digo que hagan alguna técnica de respiración antes de dormir y como su organismo consiguen ponerse en ese estado de calma bajando al sistema nervioso parasimpático. Yo recuerdo en una ocasión estaba en un avión y una señora hoy por detrás que tenía mucho miedo a volar y que gritaba y a otro lado decía pero que respire y le decía no, si lo que pasa es que estoy respirando demasiado. Bueno, me acuerdo que acudí detrás del avión a ayudar a esta señora a respirar, pero era incapaz, se le había ido de las manos y ya estaba en un ataque de ansiedad dentro del avión. Pero cuando fuimos relajándola poco a poco, el hecho de esa respiración profunda y consciente ayudó a que pudiera volar y que pudiera aguantar todo el vuelo. Y hoy en día conocemos el tema del mindfulness o la atención plena. Me parece que es una técnica muy interesante de entender porque consiste en conectar con uno mismo y tener conciencia de uno mismo, de lo que siento, de cómo me siento, de las sensaciones que llegan a mi cuerpo. Es decir, hay veces que la gente lo confunde con una forma de meditar porque todo este asunto está muy en voga hoy en día. Yo creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios mecanismos que le ayuden. Después de tantos años he conocido todo tipo de personas que conectan con diferentes mecanismos que de repente les ayuda y lo que se sabe es que las personas que son capaces de frenar para conectar con uno mismo, con un pensamiento, decirme algo agradable que me ayude a no ser mi peor enemigo, a no hacerme autoboycott, mientras dejo pasar ese cúmulo de pensamientos negativos, ayuda muchísimo. Eso sí, medites, respires, hagas mindfulness, hay dos cosas que van a ayudar a que esto fructifique mejor. Y son dos herramientas, que es la aceptación y el abandono. Esa aceptación a que yo no lo puedo controlar todo o ese abandono a que a veces nos angustiamos porque parece que o nosotros podemos con todo lo que llevamos en nuestra vida o nos vamos a romper. Y cuando nosotros trabajamos todo este tipo de técnicas, me ayuda a sentirme mejor. Pero si lo que sucede es que yo busco relajarme desde el control, lo que va a hacer eso es generar un estado de alerta todavía mayor. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo, un mundo apasionante.